Exclusivo Tunnel 57 Si te dicen que sientes cabeza, párate y desfila Si no encajas en lo que otros esperan, no es tu verdad Si lo ves desde otro foco y te soltas Si es no rendirte, si es buscar la vuelta, ir por más Mira a Martin, Nelson y Muhammad, ganaron lo que son Mirarte desayun y a Mahatma, sus sueños en acción Es quien no tiene palabras límicos Es quien te lleva en atas de sí Continuamos en la noche de Tunnel 57 Veníamos compartiendo un videíto, un primer video Desde tu lugar de Mares de Exceso El videoclip desde el disco límbico Límbico, lo que suena ahora, ¿no? De fondo Para contarte que este fin de semana pasado, el 25 Invitado por el mismísimo Lautaro Brenes Es la voz líder, compositor de Mares de Exceso A quien ya conocemos hace muchísimos años Creo que del 2003 o por ahí Desde, creo que antes de su primer disco Con el primer disco Que lo tenemos ahí en nuestra discoteca Che Nada, la semana pasada me mandó un mensajito Lautaro, muy amablemente Me invitaba, aparte hace mucho que no nos veíamos Hicimos solo una entrevista por Skype en la pandemia En la parte heavy de la pandemia Y antes de eso En este lugar donde estamos ahora En el estudio de La Lucila Que estamos hace ya 3 años aproximadamente Nunca estuvo Estuvo en el anterior en la calle Roca Y en la vieja FM Singles Nada, me hice toco el fin de semana Con Mares de Exceso Venite, no sé qué Bueno, y fui Aparte nada, con la mejor onda Me hizo pasar al backstage A los camarines Estuvimos con la banda ahí Descubrí, digo, no Descubrí en ese momento Que no la conocía otra banda Estímulo Que suena muy bien Nos vamos a poner en contacto También con ellos en algún momento Para ver de armar algo acá en el programa Pero bueno La invitación fue hecha Por el amigo Lautaro Brenes Para ver a Mares de Exceso en vivo Bueno, estuvo muy entretenido el show Muy power, como siempre Con ese toque rockero Que le mete la banda de Lautaro Sorprendido también Con el power de la baterista El bajista, un capo El otro violero también Muy bueno Bueno, una banda increíble Que sonó tremenda esa noche Yo tengo un registro He hecho en un video Unos minutos De varios fragmentos de canciones Uno del inicio Y más del medio Y del final Obviamente El sonido del video en vivo Grabado con un celular No es lo mismo Que estar ahí presente Pero Estuvo muy bueno Fue muy gracioso Al comienzo Que estaba con el micrófono bajo Y no lo podía subir Y cantaba agachado Hasta que lo acomodó Bueno Salvo Una o dos cositas de esta Que él mismo Después lo dijo En el breve documento Que le grabamos a él Para que pasarlo hoy Dijo Un par de cositas técnicas Pero estuvo todo muy divertido Él charlando con la gente Un set list De diez canciones Yo tengo acá justamente Me chorié En la lista Que tienen los músicos ahí Para saber por dónde van Tocaron Límbico Chupa desde tu lugar Dice Después Acá dice Nos presentamos Y hablo dos minutos Mundo feliz Oja en blanco Él Hablo y agradezco Al lugar y al público Muy bien Espía Obviedad Algo en verdad Agradecimiento Saludo final Y cerró con Buenos Aires Que es lo que tenemos Ahora De fondo Pero vamos a pasar Mientras Te cuento un poquito Más de lo que pasó Esa noche Vamos a Nada A ver un poquito Lo que pasó Esa noche Que sonaba Más o menos Así habría El show Mares de exceso Lo dejamos un poquito chemical Más o menos Con Más o menos Más o menos ¡Suscríbete! 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 Estamos viendo un poco, como te comentaba, el sonido, claro, el sonido no es el mejor tomado con un celular, pero ahí lo vemos a Lautaro, a Nachito, a Gastón en el bajo, a Laura en la batería, a Juan en la otra viola, a Daira en los coros y voces, increíble lo que peló ahí, Daira, un show muy lindo, ahí en el Centro Cultural Matienzo, en Pringles, ahí a media cuadra de Avenida Córdoba. ¡Disfrutamos a pleno! ¡Suscríbete! 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 con ese estilo tan vintage, tan 70 pero todo como dijo en algún momento que no está grabado en este video, pero dijo tocado tracción a sangre nada de maquinitas y este límbico que es el tercer disco de Mares de Exceso están con planes ya de empezar a prearmar, a preproducir lo nuevo, el cuarto disco dice por ahí Mares de Exceso combina el signo de los tiempos los álbumes de Mares de Exceso están íntegramente grabados con tecnología analógica a instrumentos vintage para adquirir como te decía recién ese sonido de los 60 y 70 combinado con el formato del audio actual Mares de Exceso tiene un abanico de temas con el más crudo sonido del rock el envolvente sonido del funk y el soul esto es lo que se escucha en Mares de Exceso en vivo, tremendo un material interesante, diferente original de canciones y letras con contenido cosa que está faltando tanto en la música de hoy todo envuelto con esta estética, la de los shows que hacen que conmuevan el deseo, los sentidos y sientas el exceso reza una info de la banda el exceso de rock terminó Lautaro ex auto transpiradísimo, un show de una hora y moneditas 10 canciones estuvo más que interesante vamos a seguir compartiendo unos minutos más del show en vivo después alguna canción después tenemos la palabra registrada después del show lo dejamos obviamente no terminar porque tienen que desarmar las cosas del escenario sacar sus equipos cambiarse la ropa porque terminó como te decía agotado se recuperó un poco y grabamos nada un par de minutos sacamos su palabra para esa noche para compartirla hoy en estas coberturas de túnel 57 que están empezando después de la parte heavy de la pandemia donde no fuimos a ningún lado creo que este show de mares de exceso creo que es el la cuarta banda que vamos a ver cuarta o quinta creo que cuarta recién fuimos a ver a Lobela a Jimmy Leiter a Madame Rita y creo que es la cuarta si no me equivoco mares de exceso y creo que la semana que viene vamos a ver al amigo Marco Salazar y no sé si esta semana si llegamos a ver a Punto Gama que estuvo recién con nosotros pero bueno estamos en la vuelta a las coberturas así que se viene mucha mucha data y material de como este tipo registros en vivo este de Buenos Aires es creo que mi tema preferido de límbico excursivo 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 En el Dice Museo ¡Vaile que se baila! ¡Vaile que se baila! ¡Vaile que se baila! ¡Gracias! 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 La música más interesante de la antigua global Solo en Túnel 57 Túnel 57 Lo más parecido a un programa de radio Ahí pasaba, ¿no? Parte de lo que fue esta, digamos, cobertura tunelera, ¿no? De esta noche que estamos volviendo al ruedo después del año y pico encerrado sin ir a ningún lado como decía, si no me equivoco es el cuarto joke que vamos a ver vimos en la segunda salida sí, hicimos un duplete, ¿no? fuimos a ver a Jimmy Leiter y después ahí a otro lado a ver a la tangente a ver a Madame Rita, otra tremenda banda la primera que fuimos fue Lovela y ahora, bueno, estamos volviendo este sábado pasado estuvimos ahí con Mares de Exceso este fin de no sé si llego a ver a Punto Gama me gustaría mucho que pasó hace un ratito por acá y la semana que viene, creo, también en el Centro Cultural Matienzo como Mares de Exceso va a estar el amigo Marco Salazar con su música así que estamos planeando todo eso bueno, te contaba que estuvimos con... obviamente, estuvimos toda la noche ahí metidos en el show un poco en la noche de Mares de Exceso vamos a ver ahora al amigo Lautaro lo vamos a escuchar y él nos va a contar un poquito algunas cosas que tienen que ver con lo que pasó esa noche y con lo que se viene pero nada, algo muy cortito para no robarle demasiado tiempo Hola, soy Lautaro Reyes de Mares de Exceso recién terminamos de hacer un show en el Centro Cultural Matienzo y les mando un saludo a toda la gente de Tunnel 57 la verdad es que pasamos una noche buenísima había muy buena energía abajo del escenario arriba del escenario tuvimos algunos problemas técnicos y la verdad que nos divertimos con eso y pudimos sacarlo adelante creo que nos sentimos muy bien salimos bien, hicimos todo lo que queríamos hacer así que lo disfrutamos muchísimo y quiero agradecer muchísimo también la presencia acá de la gente de Tunnel 57 en especial de Carlos Prince que siempre está junto a la música y a toda la gente que hace arte Contá que se viene nuevo que hay de acá en adelante En poco tiempo ya empiezo a grabar el cuarto disco todavía no tiene nombre aunque tengo alguna fantasía de dos o tres posibilidades y bueno, supongo que hacia fin de año y además ya podremos estar bailando algunas posiciones y bloqueando un poquito algunas otras también porque va a tener varios matices ¿no? algunas movidas se va a ser bien roquedas así que creo que en algunos meses vamos a tener alguna realidad para hoy esto no se hace en la nota en vivo pero te comprometemos para venirte pronto al programa comprometido a la nueva casa sí, está filmado listo ahí seguimos compartiendo algo de límbico él bueno, música que ha sonado mucho en todos estos años que arrancamos nuestra amistad con Lautaro con Mares de Exceso bueno, en principio era Lautaro, Brenes después se pasó a llamarle Mares de Exceso su formación la banda él, su proyecto y desde ya unos años ¿no? con este contundente sonido rockero vintage, 60, 70 que nos gusta tanto ¿no? en alguna época bromeamos con alguien otra gran cantante decíamos es como nuestro Lenny ¿no? hasta en su look ¿no? lo han podido ver recién en el video en vivo nos queda todavía mucho nos queda ahora para cerrar este momento de Mares de Exceso habíamos empezado este segmento con un videoclip ¿no? de los videoclips que tiene editados de límbico primero fue desde tu lugar obviamente vimos parte del show en vivo lo escuchamos a Lautaro mismo diciendo algunas palabras vamos a cerrar este momento de Mares de Exceso esta cobertura túnel 57 sería la cobertúnel sería como una pavada que acabo de inventar nos vamos a ir con el videoclip justamente de Buenos Aires que es no sé por qué me gusta mucho lo que hace Lautaro todos los temas de este disco son muy buenos pero el que más me gusta es como el más ganchero en cuanto a coro y eso es este Buenos Aires no solo lo vamos a escuchar a la gente que anda por el Twitch y a la gente que va a ver después las repeticiones también lo puede ver así que esto es Lautaro Brenes con su Mares de Exceso el exceso arranca con X no es la E exceso exceso mares de exceso búscalo en Spotify como Mares de Exceso en las redes sociales anda por todos lados y en Spotify están todos los discos así que búscalo Mares de Exceso la banda de Lautaro Brenes y esto es Buenos Aires y arranca Baila Buenos Aires Baila sin parar Baila Buenos Aires Baila Buenos Aires Baila y que se baila Baila Buenos Aires Baila Buenos Aires Baila Buenos Aires Baila y que se baila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!